El producto viene perfectamente embalado en un elegante paquete, como es habitual en todos los de la marca Jolly Joy. En su interior encontramos el humidificador ultrasonico de vapor frío, un adaptador de corriente y un manual de instrucciones. Cuenta con un diseño muy elegante, llamativo y atractivo, de color blanco, que quedará bien en cualquier sitio que lo coloquemos de nuestra casa, despacho u oficina, con unas medidas muy contenidas para tener un depósito de 4 litros de 32,5 x 23,6 x 12,8 cm y un peso de 1,8 kg, por lo que es muy portátil. Con este humidificador ultrasonico podremos disfrutar de un aire más limpio, fresco y sin olores, por lo que está especialmente indicado para prevenir la sequedad de las mucosas, personas mayores y bebés. Cuenta con un interesante depósito de 4 litros de capacidad, por lo que será ideal para habitaciones, despachos y oficinas, nebulizando el agua a 360 grados gracias a sus boquillas giratorias, que nos permitirán ajustar el ángulo de expulsión hacia dos direcciones de manera simultánea. Viene con un filtro que captura las impurezas, bacterias y malos olores del agua, permitiendo una nebulización pura y limpia. Tiene tres modos de nebulización, alto, medio y bajo, que será indicado mediante leds de colores azul, verde y rojo respectivamente en función de nuestras necesidades, apagándose automáticamente cuando el depósito se vacía para evitar sobrecalentamientos y averías. Tiene una potencia de 30 vatios, nebulizando 30 ml hora en modo bajo, 40 en modo medio y 50 en modo alto, con un tiempo de funcionamiento de 12 a 24 horas de manera interrumpida en función del modo elegido. Cuenta con un sistema de funcionamiento inteligente que nos permitirá ajustar el nivel de humedad relativa entre el 40 y el 95% en función de nuestras necesidades, manteniéndose siempre al nivel elegido, o bien realizarlo de manera manual a través de los modos antes explicados. Se trata de un humidificador ultrasonico que, a diferencia de otros, produce una fina niebla fría con la que podremos mantener la humedad relativa de nuestra estancia favorita en los niveles deseados. Gracias al mantenimiento de los niveles adecuados de humedad, podremos prevenir la sequedad de la piel, reducir la electricidad estática y evitar la sequedad de la garganta y las vías nasales. Además, gracias a su bonito y compacto diseño, es ideal para colocarlo en sitios como escritorios o mesitas de noche, desde donde gestionar fácilmente la capacidad de nebulización.